Bien, usted lo ha visto, ¿qué es lo que está pasando? Son policías en actividad, hay policías del servicio penitenciario en actividad que están francos de servicio, hay policías retirados, hay familiares de estos policías tanto penitenciarios como los nuestros, exonerados como lo está diciendo que únicamente hay exonerados, no es cierto, los que están, están para apoyarnos ellos saben que son civiles, saben de su problemática y ellos cada uno por su medio por su forma y en lo legal, están viendo por esa situación ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes? En estos momentos están dirigiéndose al Gran Burr la comisión integrada por la señora en actividad, policías en actividad policías del servicio penitenciario en actividad que se encuentran francos de servicio y también lo están haciendo una familiar de un policía Hablaba de que no los iban a dejar ingresar acá al sector policial Sergento Suárez Ayer lo decía el jefe de la policía Sí, eso es cierto, por orden de él, no es cierto, no nos iba a dejar pasar sin embargo el señor Ormachea después de haber hecho un examen de conciencia y después de haber apelado a su vieja en vestidura como policía no ha permitido el paso, estamos acá adentro La espera que nosotros estábamos teniendo con respeto a la gente de Orán ha sido detenida por la guardia de infantería de la policía de Salta lo más triste porque yo he pertenecido prácticamente toda mi carrera a la guardia de infantería han sido detenidos por la guardia de infantería de Salta y de Inyuto e igualmente en los puestos de peaje están parando los colectivos de línea para evitar que lleguen